Tocarlo es lo mismo que darle a un botón programado Tampoco es lo mismo componer que conformarse siempre con poner lo mismo No es lo mismo contar que cantar, no es lo mismo artista que arista No es lo mismo cuña que talento, es distinto Tener seguidores por manejar algo de ritmo Es diferente que tener mil seguidores diarios por manejar los algoritmos Vale, que a lo mejor se lo merecen, pero hay muchos que llevan picando piedra Durante años y merecen mucho más que algún placer o superventas Vale, hay que apoyar a todos los artistas, aunque no estén primeros en las listas Y aunque no suenen en la radio, suenan en la calle, déjame que insista Vale, vale bastante más de lo que tienen, es admirable como se mantienen Equiribistas de la cuerda, roja de la incertidumbre y sus baileestales Que no tienen donde caerse muertos, aunque no paren de ofrecer conciertos Para encontrar a para ti es muy poco y para ellos es el cielo abierto Tal es más visibilidad a sus proyectos, aunque hay que apoyar la música en directo Cuando se les ve la superficie, pero en el subsuelo hay mucho que yo suelto Esos, a los que en el amor a la tecuren, a los que la industria no dejó inmunes Esos auténticos artistas, son la luz que hay al final De la autolude Son la luz que hay al final Aplausos 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 Aplausos